Aranjuez En voz baja la rosa Maranjuez Oye las hojas secas sin color Que barra el viento son recuerdos del romance Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos Quizás ese amor escondido esté En una tarde fe en la brisa en la flera Esperando el duro regreso ¡Suscríbete al canal! Aranjuez Oye las hojas secas sin color Que barra el viento son recuerdos del romance Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!